Ah. Qué romántico. Dijo eso Fluttershy que nuevamente las chicas menos Florikey que están en el baño de los chicos. No puede ser, me escucharon. No otra vez. Chicas por favor. Este es el baño de chicos. Solo para chicos. Por favor vayanse. Lo siento es que no podemos evitarlo. Pinkie Pie quería espiarlos otra vez y nosotras. Bueno yo no. Y Benjamin sé que te gusta mucho a Sonata. Pero ellas son iguales que sus hermanas. Ella también es mala y no creo que tenga amor hacia ti. Ya que no creo que las Duddling tenga una amorosidad y además no sé qué va a pasar si nos derrota las Duddling. Podría hechizarnos con su música. No creo Twilight. Sé que son buenas las Duddling ya verás. Tal vez si cuando los derrotemos, podríamos enseñarle a convertirlos al lado bueno. Como lo hicimos a Sunset Shimmer. Sé que habrá una solución chicas. Y por favor chicas vayanse si no quieren que... Dijo eso Sebastián, hasta que las toallas Terrariti, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Sunset y The Twilight se les cae. Haciendo que ellas griten y salgan del baño de los chicos. Ja se lo merecen. Eso les pasa por espiarnos. Dijo eso Zamir y siguió relajándose en el sauna. Eso se los merecen chicas, para que piensen dos veces en espiar a los chicos. Dijo eso Floric y que se regresa al spa.